Quisiera comenzar esta asamblea destacando, según los datos nacionales publicados, que Catamarca sigue liderando la creación de puestos de trabajo en el sector privado. Hemos tenido un crecimiento interanual con los últimos datos al mes de noviembre del 2022 del 18,6%, lo cual significa que hemos podido crear más de 5.500 nuevos puestos de trabajo en el sector privado. Y cuando analizamos la composición de esta creación de nuevos puestos de trabajo, vemos que las actividades que más han crecido son las que tienen que ver con la minería, la construcción relacionada con los proyectos mineros y con la fuerte inversión que viene llevando adelante el gobierno de la provincia en obra pública, la industria y el turismo. Y estos resultados son el producto de esta articulación público-privada que venimos llevando adelante desde el gobierno de la provincia de Catamarca, junto al Estado Nacional, generando condiciones para que las empresas sigan invirtiendo en nuestra provincia, también trabajando en la implementación de programas de inserción laboral y de promoción del empleo privado registrado para seguir generando nuevos puestos de trabajo. Y por supuesto, como decíamos, articulación público-privada, el sector privado que sigue apostando a la inversión en Catamarca y a la generación y a la incorporación de nuevos trabajadores. Catamarca Catamarca 6. Catamarca